pero seguimos y dice lo que siente dice como cristian gay voy a comprar aviones igualito al rey y reprendo los consejos yo reprendo los pecados de aconsejo alguien duro dios no comparte el bizcocho no comparte el cake duro muchos hermanos muchos muchos hermanos muchos hermanos hasta en la carne como este caché diablo que pichas era más dura hay su prín que sale feca y hay cristiano fey pero lo pegue yankee mira milón fey diandre y ese varón era cristiano ya tu me entendéis me voy a caer diandre no 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 de verdad no se los vieron grabando baron si si ahora siempre cuando tienes que grabar tu dile para que venga aquí vamos aquí baron desde donde fuera todo lo que venga aquí déjame papi vamos pa encima perdíame ten por tem ese varón era cristiano ya tu me entendéis Dímelo Rubén Los que no se arrepientan Pues no suben Bienaventurados Bienaventurados los que no te Bienaventurados los que no te ven Escribo con el pen Escribo con el pen Y tengo sativa en el pen Mi tiempo vale más que el dólar Más que el euro Más que el yen Mi tiempo es la moneda Aquí quieren mi tiempo para pagar Aquí tengo mi nombre porque me fajé Encontra de agua y de todos me alejé Amigo te moriste Amigo te moriste por Amigo te moriste y te aconsejé Amigo te moriste y te aconsejé Las piezas que faltaban Amigo te moriste y te aconsejé Amigo te aconsejé Amigo, te moriste y te aconsejé La pieza que faltaba Amigo, te moriste y te aconsejé La pieza que faltaba aquí fue hace minutos que encajé La pieza que faltaba aquí fue hace minutos que encajé Para que sepa que estoy recién en un vivo ¿Entiendes, Diego? Tranquilo Yo te hablo de Dios, yo soy como la G God, ¿entiendes? ¿Entiendes? El mismo lo digo Yo te hablo de Dios, yo soy como la G ¿Eh? Conquiero, para que no coja esos tiempos muertos No, dejo así, bueno, la gente no va a quineando eso La gente no va a gustar Antes de ser en tensión ¿Entiendes? Yo te hablo de Dios, yo soy como la G Soy rey porque de rey Yo te hablo de Dios, yo soy como la G Soy rey porque de rey es mi linaje Ay, está hablando de sangre, ciervo, herencia ¿Qué más que usted no conoce? Le voy a darle esas profundidades Le voy a darle esas profundidades Vamos a ver para acá Vamos a buscar los cablecitos ¿Entiendes, Diego? Oye Soy rey porque de rey es mi linaje ¿Eh? ¡Ke! 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 ¡Me! ¡Ne! ¡Ne! ¡Te! ¡Te! Luego, en todo lo que me enfoco, en Jesús, me fijé, y a rayos, ¿cierto? lengua, lloly, y a rayos, y a rayos, y en todo lo que yo quiero, no te quedes callao, no te quedas callao, no te quedas callao, no te quedas callao, siervo, no hay pa' aquí... estamos vivos, estamos vivos, que ahora vas, todo el hombre, que ahora inserto, que ahora seis... los cortos, que ahora los cortos, que ahora las casas, que ahora las biblia, que ahora los cortos, que ahora los cortos, que ahora todos estamos aquí en vivo, siervo, disfrútatelo... en vivo, siervo, ¿me entiende? él está aprendiendo mi gente, él es mi nuevo camarógrafo, están en su primer día, él está un poquito nervioso, pero yo le estoy enseñando como es la cosa. Suéltate. Cuando escuches algo que lo diga duro, si la emoción te iba a hacer, no te vas a aguantar la boca, no, de ti está ahí, con emoción, no te vas a la emoción. Es saludable sentir la emoción. Ya está. ¿Entiendes? Disfruta como siento la emoción. Disfrútate eso. Es algo bueno. Ya está. ¿Entiendes? Disfruta de las emociones. Pues ya tú sabes, Ciervo. Usted abra ahí y grita lo que usted quiera. Y si tiene alguna pregunta, yo estoy hablando aquí de Jesús y hasta de música, de las cosas que usted piensa de música, pregunta aquí porque las preguntas que tiene usted son las mismas que tiene la gente. Por lo tanto, piensa usted que usted es moruco, usted es un entrevistador, ¿me entiendes? Pero simplemente no pregunta con maldad. ¿Entiendes? Siempre preguntando para la positiva, para que la gente adquiera conocimiento y conciencia y luz. ¿Entiendes? Así que pregunta así sin miedo. Vamos a preguntar a otra mismo ahí. ¡Estoy alto! Ahora, aquí lo piensa, aquí lo piensa. ¡Ya está! Está grabando ahí. La gente está agregada aquí. Para que se le paga. Ahora tú vas a pensar tu pregunta arriba y me la vas a seguir. Ya está, allá está. ¿Este es? ¿Puedes preguntarle…? ¿Puedes preguntarle…? Estás escribiendo las letras ¿Qué te trae inspiración? Pues mira Barón Yo hice un pacto con Jesús Tú sabes que Los del diablo Hace un pacto con Satanás Hace un pacto con Satanás De cantarle a Satanás Y servirle a Satanás Para que Para Satanás Todo lo que Dios quiere Pues yo hice un pacto con Jesús De cantarle a Jesús nada más De hablar nada más de la Biblia De hablar solamente De cosas de bendición De hablar solamente de realidad De hablar solamente de sabiduría Y conocimiento Y Jesús me lo va a dar todo Amén ¿Me entiendes? Jesús y me va a dar la vida eterna Y me va a salvar de este planeta Que va a ser destruido ¿Entiendes? Así que Jesús me dio un buen trato Un buen trato a cambio De que yo Le sirva La misma oferta que me hizo a mí Te la está haciendo a ti caballero Que me ha pedido Usa tus habilidades Tu talento Para la gloria del Padre Para la positiva Amén No para que la gente Siga pecando No para apoyar La sinvergoncería No para nada Eso es cierto Eso es verdad Usted dirija su corriente La corriente que usted La subcorriente Usted la distribuye Para el bien Usa para lo bueno Para el mal No sea cómplice del pecado ¿Entiendes? No patrocina el pecado Y si usted está Escuchando reggaetón sucio Y usted tiene hijos Usted es un sinvergüenza Usted en verdad Está recusando reggaetón sucio Como una casa Donde es niño Usted es un sinvergüenza No eso ni Porque le está Sembrando la palabra Del enemigo A los chamaquitos En la mente Y eso es una semilla Que va a dar un fruto Igual es el fruto De esa semilla El pecado Así que está Explorando la música Porquería a sus niños Que le está infectando Después se está quedando Si la chamaquita Sale preña antes Si la chamaquita Se enferma antes Si el chamaquito Se enferma Si el chamaquito Preña Sin tener ni siquiera Trabajo Carga por los pais Porque en verdad Los pais se ponen felices Cuando viene un bebé Eso es una bendición Es una bendición grande No importa Pero después Papi Los chamaquitos Se atrasan en la vida Se atrasan en la vida Porque no hicieron las cosas En el tiempo de Dios Ni falta conocimiento No hicieron en el tiempo de Dios Hubiera esperado En el tiempo de Dios A casarse Con su esposa Como Dios manda Todo bien Tener el hijo bien Cuando tienes tu trabajo Cuando estás estable Cuando tú entiendes Pues esto es perfecto Pero se te da por desesperado Porque la mujer La está escuchando La está escuchando la mujer Y las mujeres saben Que el problema del hombre Es que el hombre Es un desesperado Es verdad Es correcto Ese es el problema Es porque el hombre No quiere pasar por el proceso Es un desesperado Es un desesperado Entonces Y la mujer Porque lo más seguro Tú le gusta Lo más seguro Tú le gusta Pues cede Aunque tú seas un desesperado Cede Porque tú le gusta Y lo más seguro No me entiendes Y a lo mejor Se pone que no quiere Y te pone la tuya Porque tú sabes Que tú vendes Puedes poner a vender precio Exacto Y termina haciendo la pecar También Y pegas tú y pegas Y esa alma Atrasa Esa alma de ella Se atrasa en su salvación Y la tuya Se atrasa más todavía ¿Entiendes? Entonces Tú no crees Que tú te mereces el infierno El infierno Si tú estás Atrasando a la salvación De un alma Cuando tú estás Aportando a que ella peque Y tú estás pecando Tú estás aportando A la destrucción De tu alma Y a la destrucción De la alma de ella Y en la iglesia Dice que fornica Cuando su propio cuerpo peca Que cuando tú Estás en fornicación Tú le haces daño A tu cuerpo Sin contar el daño Que le hace al alma Sin contar el daño Que le hace a la vida De las personas Que caen en este pecado Serio Ahora me entiendes Te estás hablando A cosas serias Para no ser Tu programas Hablo corriente O sea que yo solamente Hablo en términos De energía De relación Y frecuencia Y el que le moleste La Biblia Y el que le moleste Esto Que se vaya Y no me escuche Pero solamente Hablo corriente Yo hice un pacto Con Jesús Hice un pacto Con Jesús Y yo solamente Hablo en la Biblia aquí Amén Y cosas de los judíos Porque Jesús era judío Y Jesús sabía Muchas cosas De su cultura judía Así que estudiamos La Biblia completa Que es lo primordial Estudiamos la Biblia Primero que es lo primordial Y después Estudiamos algunas cosas Que hicieron los judíos Porque Jesús era judío Y necesitamos conocer Las culturas de Jesús ¿Estamos claros? Sí Vamos a grabar aquí Un par de cositas duras Que montamos Vamos a improvisar Un casito Un tema Ya Entonces Chanta Ahora hemos improvisado El coro ¿Cómo decía? Este Me ha llamado a A A A Como Felipe Me lleva Hasta el desierto De desierto Estaba Estaba ciego Estaba ciego En mis ojos Estaba ciego En mis ojos Tan abiertos Que tú me amabas Yo no sabía Que eso era tan cierto Ahí improvisé Ahí me tiraron Un tono ahí Improvisando Que tú me Ya está ahí Otro malo lefano Del día de hoy Este es Este es El episodio Uno Y un tercio Da Vamos a ver Si ya se acabó ¿Me entiendes? De nada Esto se acabó Ya está Tú me vas a decir Mira Estoy grabando Y ya Y empieza a ganar Por ahí abajo Barón Y para después Y ya Y me manda Ese corrientazo Bien Ya te mandé Un corrientazo Me está dando Un poquito de rente Y va en corta Y un poquito de rente Y con la Está en la corrientazo Completo Si el controlado Está grabando Y vamos a conseguir Vamos a conseguir Más como aerógrafos Todavía Que está ganando Otro ángulo Exacto Entiendes A puta eso Si usted conoce Más pana Como usted Responsable Que le metan Con la camarita Usted le tiene A sus siervos Que están buscando Empleados Y no empleados Nada más Están buscando siervos ¿Cuál? Siervos ¿Me entiendes? Y no van a ser Siervos Nada más Van a ser también Disípulos Tres Ellos van a ser Disípulos Tres quieren Y como van a ser Disípulos Van a convertirse En maestros Para que Están también Disípulos Porque la Biblia dice Ir por el mundo A ser discípulos ¿Entiendes? Él le dice Eso Así que estamos Reiros Que estuvieron En live De Ramón Dios los bendiga Mucho Vamos a estar Aquí grabando Y hablando Cosas secretas Ya terminamos Ramón Y Bis Lo Vamos Todos Aquí energía